hablemos del fútbol si se va Quintero, bueno se va pero tú sabes lo que me preocupa y esto, fíjate, creo que estábamos hablando hace poquito que me preocupaba que el Bolillo no le daba la prioridad a Chispa está armando prácticamente un equipo de correlones el Kinder de Bolillo de puros correlones, de jugadores obedientes entonces cuando la gente me pregunta Mateo, cómo es cómo es que el Bolillo se queda con Cariaco y con Inestrosa y no se queda con con Quintero porque son jugadores básicos y las ideas del Bolillo tácticamente por bien o por mal son básicas y requieren obediencia requieren no pensar demasiado yo pienso por ti ese es el modelo del Bolillo Gómez desde siempre y por eso a veces ha tenido el éxito que ha tenido a nivel de selección porque esas estrategias funcionan cuando no tienes que entrenar con los jugadores todas las semanas y los ves cada cada rato pero cuando estás hablando de un club profesional donde el Bolillo, perdóname no ha tenido una gran carrera ha tenido una carrera bastante mediocre creo en la parte profesional precisamente por eso él exige demasiado control para mí el mejor técnico por lo menos en mi vida que he visto es Carlos Ancelotti tú sabes lo que dice Ancelotti al respecto de este tema los mejores técnicos mejoran el equipo solo un 10% y los peores empeoran tiempo ¿cómo? el 90 el 90 los peores entonces los mejores técnicos simplemente están ahí para mejorar el equipo 10% si el técnico cree que es protagonista especialmente en un club tan grande como el Junior o sea no estamos hablando de envigado no estamos hablando de equidad donde Alexis García puede ser el mesías por 10 años jugando un fútbol pica piedra no esto es Junior o sea el técnico no puede ser el protagonista